Buenas chicos, hoy como siempre digo es muy especial, pero hoy más, porque las casualidades son bonitas y muchas veces coinciden. Me acuerdo la vez que se clasificó nuestro olímpico actual Emanuel Regues Plak a las olimpiadas, que la voz de Galicia sacó un artículo de los olímpicos gallegos en boxeo. Lógicamente Emanuel fue el primero por Galicia, pero había dos casos, uno estaba en Argentina y el otro se encontraba en Canadá. Las casualidades existen, como digo, y gracias a eso yo estuve investigando y lo encontré por Facebook, gracias a Dios. Y bueno, voy a contar un poquito su récord, porque es el primer gallego en ser campeón del mundo. Sí, muchos dirán que es una trampa, pero para mí no es ninguna trampa. Después tiene dos títulos por Canadá y representó a Canadá en las olimpiadas de Atenas 88, no, perdón, Seúl 88. Nosotros aquí en Galicia, la historia decía que solamente teníamos dos personas que estuvieron a punto de ser campeones mundiales. Una fue Emanuel este año en el boxeo amateur, que consiguió una histórica tercera plaza, y la otra Iván Pozo cuando se enfrentó a un gran boxeador argentino, espera que lo tengo aquí apuntado, que siempre me volvido, sí, Narváez, un grandísimo boxeador argentino que tiene un récord impresionante. Pero bueno, dejando detalles a un lado, hoy les presento al gallego canadiense o canadiense gallego, Manny Sobral. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Manny, como le digo aquí a todo el mundo, me gustaría que te hicieras una presentación de un minuto, si puede ser. ¿Yo? Sí, comenta quién eres, de dónde eres, dónde estás, qué hiciste. Está bien, está bien. Pues me llamo Manuel Manny Sobral y yo nací en Gargamala, España, en Galicia, en el año 1968. Y en el año 1974, nosotros fuimos para Canadá. Mi padre ya ha estado en Canadá antes que nací yo, en el año 68. Y él vino primero, después mi madre fue a Inglaterra por un año y después vino a Canadá. Y nuestra abuela cuidó de mi hermana purificación y yo por un año, mientras que mi madre estaba en Inglaterra. Y después nosotros fuimos para Canadá, mi abuela, mi hermana y yo. Y desde el 74 hemos estado aquí en Canadá. Pero hemos regresado a España bastantes veces y yo tuve mucha, como se dice, me recuerda mucho de volver a España y ir por los montes con las vacas y con el rando, con las vacas, con las ovejas y para que comen y todo. Y después volvemos a la casa y las cuadras están debajo de la casa. Esa es la cuadra, después es la casa encima. Y tengo muchas, me recuerdo mucho de eso y fue una parte grande de mi vida. Porque yo cuando era joven, antes de los cinco años, antes de venir a Canadá, yo siempre iba a las montañas con el rando y eso es porque me parece que también encontré boxeo porque yo era bastante fuerte para ir caminando por las montañas. Y también cuando encontré con los boxeos, yo tenía 12 años y lo encontré por casualidad porque yo no era para boxear, yo fui al gimnasio porque yo era bastante gordo y para bajar de peso yo fui a un gimnasio y casualidad ese gimnasio tenía boxeo y la persona con quien hablé, él me ha dicho, ¿qué quieres hacer? Yo quiero bajar de peso. Y yo dije, pues ¿cómo vas a hacer eso? Yo he dicho, pues voy a levantar pesos y andar en la bicicleta y todo esto. Y yo dije, no, no, no vas a hacer eso, vas a boxear. Y él me enseñó a boxear y desde los 12 años hasta los 19, boxeé mucho. Yo tuve como 180 peleas y yo representé a Canadá en los olímpicos en 88 en Corea. Pero antes de eso yo boxeé bastante internacional, tú en el año 88, no, en 88, antes de las olimpiadas yo boxeé en un torneo en Bulgaria y yo le gané a uno que se llama Francik Varshteyk y él en Romania y él tenía más de 300 ganadas con solo 15 derrotas. ¿Qué dices? Y yo fui uno de los que me gané. Mi madre querida del 100, eso es un superclase. Sí, y él ganó los campeonatos mundiales tres veces. Y yo le gané porque si lo encuentras en el internet, Varshteyk es V-A-S-T-A-G y él fue uno de los mejores europeos de amateur. Y fue uno de mis grandes ganadas de boxeo. También boxeé con muchos americanos porque estamos al lado de América, de Seattle y todo y boxeé otro que se llama Paul Vaden y Paul Vaden fue IBF, campeón del mundo. Y le gané a él y le gané a muchos y boxeé contra cubanos, boxeé contra rusos, boxeé contra todo. Y tuve bastante, como en mi carrera amateur, de esas, yo solo perdí como 11 veces, de 180 peleas. Joder, eso es muy difícil. Tuve bastante suceso, ¿cómo se dice suceso? Raro, inusual. Yo gané mucho más que perdí. Y fue una cosa que me gustó mucho el boxeo. Y después de los olímpicos yo pensé, tenía 19 años, era joven, y pensé en boxear profesional porque Lennox Lewis y uno que se llama Egerton Marcus fueron a los olímpicos. Yo fui a los olímpicos con ellos porque Lennox Lewis boxeó por Canadá en 88 en los olímpicos y le ganó a Reddick Bowe. Yo recorrí el mundo con Lennox Lewis antes de los olímpicos y todo. Lennox Lewis, es ese, ¿no? Sí, Lennox Lewis. Sí, es que yo, claro, mi pronunciación es otra, es Lennox Lewis. Lennox Lewis. Pero después de los olímpicos él fue para Inglaterra. Sí. O uno que se llama Frank Maloney. Y Frank Maloney también me ofrecieron para ir con él también, ¿no? Porque los que estuvo son los olímpicos. Pero yo decidí ir a la escuela. Yo intenté tener un certificado de algo. Yo quería ser maestro y todo y pues por eso fui a la escuela. Claro. En el año 92 me gradué de la universidad y empecé a enseñar escuela. Pero también el boxeo aún estaba a mí y yo volví a boxear y después boxeé profesional y terminé con un récord de 29 ganadas y dos pérdidas. Y mi última pelea fue contra Mikel Kessler en Dinamarca. Y antes de eso gané el título IBO mundial contra uno de Detroit. Y boxeé... Era para boxear algunas gran peleas como con Raúl Marqués. Y también estaban hablando contra Oscar De La Hoya, pero esos no... Mira, esas cosas a veces se dan... Mira, le tocó a Javi, Javier Castillejos, ¿te suena? Ya, ya lo conozco ya. Sí, eso pasa una vez cada cierto tiempo. Javi tuvo la gran suerte de tener ese título. Suerte y trabajo. Al final las dos cosas influyen, ¿no? Pero boxear con un Oscar De La Hoya, un Canelo, un Rafael Mar... Es muy difícil, es muy difícil. Requieren ya de... Tú ya sabes cómo es el boxeo por dentro. Son muchos factores. Suerte. Suerte y buenos promotores detrás. Ya, eso es. Pero después le tienes que pagar a ellos demasiado también, ¿no? Los porcentajes, ya sabes cómo van las cosas. Pero bueno, vamos a empezar poquito a poco. Vamos a entrar poquito a poco en el asunto. Inicios en Galicia. Me gustaría que contaras un poquito de Galicia. Es decir, algo que recuerdes, aparte de lo de las montañas. ¿Tienes alguna anécdota de Galicia? Así que no tenga que ver con el rural. Yo qué sé. ¿Te acuerdas de caminar por Santiago, ir a La Coruña, a Vigo? ¿De qué zona eres exactamente de Galicia? Me recuerdo mucho del puente de Vigo. Sí. Me recuerda mucho de Vigo. Vigo es muy parecido a Vancouver. Porque Vancouver es muy similar a Vigo. Y me recuerda ir a Santiago de Compostela, mirar todos los edificios y todo. Qué preciosos son. Y me recuerda mucho a Mondariz. Las aguas de Mondariz. Que son muy famosas también, ¿no? Y me recuerdo, lo que me recuerdo más de todo es la familia. Porque la familia es tan grande y siempre tuvimos muchos como cumpleaños y las navidades, como estamos ahora. Y todo es que es toda gran familia con mis tíos, mis primos y mis abuelos y abuelas. Y me recuerda mucho a Verducido. Verducido es de donde es mi tío Pedro. Y tía Anuncia. Y fueron personas muy grandes en mi vida y aún pienso de ellos mucho. Y siempre, cuando vuelvo a Galicia, siempre voy y quedo con ellos varios días. Y también ellos tienen hijos, José Ramón y todo. Y siempre jugamos por todo. Claro, porque, perdona, ¿vosotros sois los únicos que fueron a Canadá o más mundiales vuestros fueron? Pues, en el lado de mi padre nadie fue. Pero en el lado de mi madre vino mi padrino, Leonel. Y él trabajó en la industria de restaurantes. Y él tuvo un restaurante aquí en Vancouver que se llamaba La Bodega y Chateau Madrid. Y después El Patio. Tuvieron tres restaurantes. Fueron muy buenos. Pero él, muy joven, se falleció en el año 2001. Y fue una trágica, trágica, trágica. Sí, trágica un caso, trágica. Un caso traigo a nuestra familia. Porque siempre tuvimos muchos... Cada Navidad, cada cumpleaños era muy grande. Porque mi padrino era muy familiar, era muy... Él sabía. Sí, sí, cosas de la vida. Yo, mira, hace unos años murió mi abuelo Peter, también joven, a los 60 años. Y es una persona que siempre te... No te obligaba, pero te hacía entender que los domingos sabía que ir a comer a casa de los abuelos, ¿sabes? Y fue también una pena muy grande. La verdad es que lo hemos pasado muy mal, pero son cosas de la vida. Y al final, poco a poco, te vas recuperando. Eso es, eso es. Y siempre pienso mucho de mi padrino. Y tengo un hijo que se llama Leonel, fue nombrado por mi padrino y ahora vivo mi vida sobre... No, siempre pensando de mi padrino cuando veo a mi hijo, ¿no? Claro, cosas positivas. ¿Y tu hijo boxea? ¿Le gusta? Le gusta, pero no boxea. Él juega al fútbol y es portero y le gusta mucho. Y hace bien, hace bien. Pero no lo empujo para boxear. Él viene al gimnasio conmigo de vez en cuando, pero no lo empujo. Porque es una cosa, boxeo es una cosa que lo tienes que tener en el corazón. Porque si no lo tienes, no puedes hacerlo. No se puede jugar boxeo. No se puede jugar, no. You can play boxing. Después, a ver, ¿por qué os fuisteis de Galicia? Es por el tema de trabajo, ¿no? ¿Había más oportunidades fuera? ¿Cómo fue el empuje? Me parece que fue por el trabajo, pero también en esos años, en el año 60, era franco, ¿no? Y franco en esos días era muy diferente a España que es ahora. Y mi padre trabajó cortando árboles y tenía, no sé cómo se llama en español. Leñador. Leñador. Y aquí en Canadá, donde estamos en Vancouver, hay muchos árboles. Pues él se notó eso y vino seguramente. Y después mi madre fue a Inglaterra para aprender un poco inglés. Y después vino para Canadá y ella trabajó toda su vida en un hospital que se llama St. Paul's Hospital. Y mis padres. Entonces, mi madre trabajó mucho, mucho, y ella fue una, salvó la familia y ella fue muy, muy buena. Y aún está con nosotros. Y voy a verla en dos, tres días. Vamos, el 24 vamos a cenar allá. Y porque vinieron por una vida diferente, una vida sin franco, una vida también, en esos tiempos me parece que Galicia estaba, la economía no estaba tan buena. Galicia siempre fue una zona un poquito olvidada, la zona rural, ya sabes. Tú la viviste más que yo cuando eras pequeño y si te acuerdas de algo, es decir, tú bien sabes de lo que te estoy hablando. Galicia no hace mucho, era muy rural, lo sigue siendo, pero poco a poco, pues vamos, mira, estrenaron hace poco el AVE, no sé si sabes el tren de alta velocidad. Ya. Después de 15, 20 años lo estrenaron aquí en Galicia. Por eso, poco a poco se va, pero tú ya sabes cómo es, Galicia siempre ha sido muy rural, como dice la gente, muy mágica. Ya, ya, pues por eso, por eso ya tenían el gando por todas las calles y todo, en Gargamala, en Xeve, en todas las ciudades que yo, en Verdocido, por todo, cerca de Pontevedra, todo era, animales por todo, ¿no? Pero la gente vivía feliz porque tenían la familia y también vivían feliz porque tenían para poner en el plato de comer, ¿no? Porque toda la comida venía del gando, venía de las farmas y todo, ¿verdad? Sí, no, y aparte, aparte es que, por lo que me dicen a mí, de aquella con muy poco eras muy feliz y ahora con mucho no eres feliz. Eso es, porque tienes más para preocuparte. Sí, sí. Cuando tienes mucho tienes que preocuparte demasiado, cuando tienes mucho solo tienes que preocuparte para poner comida en la mesa. Pero ya entrando en contexto, vamos a la parte que nos gusta y a la que nos ha unido, el boxeo. Pero, vamos a hablar un poquito de tu carrera amateur, por ahí ya me has hablado un poquito de las 180 peleas, pero coméntame, quiero que me hables, a ver si te acuerdas, que ya hace mucho tiempo seguramente. Primera pelea amateur, ¿cómo te sentías ese día? Muy, no tenía miedo de mi oponente, pero tenía miedo de, oh, ¿qué pasa si me cae o si algo pasa y toda la gente se va a reír? Eso es lo que estaba en mi cabeza. Sí. Tenía 13 años y yo pensé mucho, antes no podía dormir el día anterior porque, oh, ¿qué va a pasarse? Esto pasa, esto, todo estaba en mi cabeza, ¿no? Y te lo digo, que no es que tenías miedo del oponente, tenías miedo de cómo la gente te veía ver, ¿no? Porque estás en el medio de todo y es una cosa cuando tienes ciento, doscientas personas mirando, oh, yo voy, se llama en inglés embarrassed, como no sé cómo se llama, voy a estar. Tener pánico. Ya, tener pánico, tener embarrassment es cuando gente te mira y te están riendo de ti. Es una cosa que no, niñen quiere, ¿no? Sí. Pues es una cosa que siempre piensas, oh, a lo mejor yo voy a, cuando entro al ring voy a caer por accidente, ¿no? Y después yo voy a vivir, me voy a hacer tan, tan crazy, anyway. Pero eso es una cosa, pero es una cosa también que es una cosa buena porque es una cosa que ahora o después en mi vida para ir a un trabajo, para preguntar por trabajo, no es nada. Como a una gente que no tiene esas experiencias de tener una cosa que te, tú eres, eres tú quien tienes que ir al ring. Seguramente tienes tu entrenador que viene contigo, pero él no entra en el ring para boxear, él entra, él está afuera mirando y si algo te pasa, eres tú a quien la gente mira, no a tu entrenador. Y es lo mismo cuando vas para un trabajo, que tienes eso en tu cuerpo, que, oh, qué van a decir y esto, que lo, pero eso para mí no me afecta. Cosas que afectan a otra gente, a mí no me afecta porque yo pienso que yo he hecho mucho más de eso y tuve mucho más pánico que esto y esto no me afecta, ¿no? Y ya me, y me recuerda porque aún era un poco gordo y me recuerda que el chico que boxeé bastante más alto que yo era en el peso 119 libras, que es como 54 kilos. Sí. Y yo perdí, perdí mi primera, pero después de eso bajé un poquito de peso a 110 y después de eso gané a muchos enseguida. Enseguida, pero fue bueno, mira, me sorprendo, fue bien para perder. Perdona, yo no sé, ¿has estado alguna vez en alguna velada en España? ¿Una qué? Un evento, una función de boxeo en España. No, pero lo miré en el internet, pero nunca estuve. ¿Nunca has estado en directo? No. Aquí, aquí, para una pelea, un evento, solo en boxeo amateur, pueden llegar a entrar 300 personas o una cosa así. La verdad es muy chocante porque el boxeo amateur aquí mueve gente. Pero si te fijas, muy poquitos niños boxean. De hecho, ahora ha empezado ese movimiento. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué te dijeron tus padres a un niño de 13 años que le dice, mamá, me quiero subir a un ring y partirme la cara con otro niño? Pues mi madre tenía, como se dice, tenía miedo y tenía para mí, pero ¿por qué quieres hacer esto? Pero, no sé, en mi vida yo, porque mis padres trabajaban todo el día y yo iba a la escuela y después volvía a la casa y después iba a jugar con mis amigos. Y siempre tenía una independencia porque mi abuela estaba en casa para cuidar de mi hermana y yo, pero mi hermana y yo tuvimos mucha independencia porque nuestros padres no volvían a la casa hasta las 5 o las 6 de la tarde del trabajo, ¿no? Y yo empecé a boxear, mis padres ni sabían lo que estaba haciendo porque fue en el brano del 7 grado y yo lo he hecho todo en mí. Yo fui, porque era en el medio del día, las 12 a la 1, yo solo salía de la casa, mis padres ni sabían dónde iba. Y yo fui a Ignacio y después, cuando tuve mi primer evento, le he dicho a mi madre y a ella no le gustaba y, claro, al padre le gusta y él fue a mirar y yo perdí. Y después, mi padre es muy negativo y decía, no, tú no vales para nada y yo te voy a enseñar y yo entrené más fuerte y después empecé a ganar. Pero está muy bien porque la mentalidad que dices tú que puede tener tu padre o te hace más fuerte o lo dejas. En tu caso te afectó positivamente, te esforzaste más solamente para decirle a tu padre que vales para eso. Me parece que fue parte así, pero él es una persona muy negativa, él habla de todas las cosas que hace él, pero nunca ha hecho nada, pero él habla mucho. Pero para mí, parte de eso fue que le tenía que enseñar a mi padre y también me tenía que enseñar a mí que lo podía hacer. ¿Y te acuerdas de tu primer torneo nacional? Es decir, tu primer campeonato nacional que fueras. Eso fue dentro de, a los 15 años, dentro de dos años, yo fui al torneo que era en Quebec. Quebec es una provincia que está al otro lado del país, porque nosotros estábamos en British Columbia, Quebec está al otro lado. Y era como cinco horas en avión para llegar y yo pensé, wow, pero porque yo gané el torneo de la provincia, pues en esos años tenían dinero para pagar para los chicos ir al torneo. Porque mis padres no tenían dinero y fue una cosa que... No, es mucho dinero. Ya, wow, me van a llevar allá, que yo me sentía que era algo, ¿no? A los 15 años que te van a pagar para ir a otra parte del mundo realmente, porque, you know, cinco, cinco horas y media es bastante tiempo en el avión. Y yo fui y gané tres combates y después le perdí en el final contra uno de Quebec. Yo pensé que gané, pero no me dieron y saqué medalla de plata y fue mi primer torneo nacional que fui. Claro, claro. Y seguramente, a ver, es que al final el tema de los jueces ya sabes cómo va en el deporte. Unas veces, pues es lo que hay, lo único que hay que hacer es entrenar más duro y para la siguiente vez no dejar dudas ninguna. Pero tú, siguientes torneos, siguientes años, al siguiente torneo que vas al de Canadá, lo ganas, ¿no? Sí, sí. Después gané en otro muy lejos que se llama Cape Breton Island, que está en la provincia de Nova Scotia. Y le gané, gané como cuatro combates. Y ese año era, se llamaba los Juegos de Canadá, de Canada Winter Games, los Juegos de Invierno de Canadá. Wow. Y tenía el boxeo y han puesto los campeonatos de boxeo, pero de chicos de 16 a 18 años. Y ahora yo era joven porque en ese tiempo solo tenía 16 años yo y gané eso. Y después empecé a boxear internacional. Fue mi primer combate internacional fue en Firenze, Florence, Italy, Firenze, Italia. Y gané ese torneo en el peso 147. Y había un español que yo fui amigo con los españoles porque el equipo español estaba allí. Pero el chico, mi peso era uno que se llamaba Javier Martínez. No sé si conoces el nombre. Javier Martínez. Me suena, ¿eh? Una pregunta. ¿Tú coincidiste en algún momento con... No, de aquella ya no. Pero creo que en esa época Javier Castillejo también era del equipo nacional, ¿no? No, no me recuerdo de él. ¿No? No me recuerdo de Javier Castillejo. A lo mejor hizo algún otro torneo internacional, pero bueno. Yo nunca he estado en un torneo con Javier Castillejo, no. Pero yo, claro, que conocí de él y yo siempre pensé en esos tiempos... Porque él me parece que ya es más joven que yo. Yo tengo 53 años. Sí. ¿Cuántos años tendrá? Espera, te digo. Lo tengo aquí, ¿eh? Buscamos aquí en la chuleta. Ahora ya, ahora en estos años... Tú no te recuerdas, pero cuando yo era joven había unos... En encyclopedia, ¿no sabes qué son encyclopedias? Nada. No, no, no. Son unos libros que puedes encontrar... Ah, sí. En encyclopedias. Sí, sí, sí. En encyclopedia, ya, ya. Esas cosas... Como digo yo, esas cosas de papel que están ahí ahora en la asistencia. Pero en los días míos, cuando tenía 20 años, las encyclopedias fueron al internet. Sí. Desestamos, ya. Pero ahora solo se puede mirar cualquier cosa. Javier tiene 53 años, es del 22 de marzo. Pero todo lo mismo que yo, pues seguramente, posiblemente estuvimos en torneos, pero yo no me recuerdo de estar en un torneo cuando yo estuve. Pero me recuerdo de este Javier Martínez. Sí. Y te acuerdas de... Es que claro, seguramente que has coincidido con aquella selección que a lo mejor muchos de ellos fueron a Barcelona 92, ¿no? Sí, seguramente a unos de ellos fueron, ya. Pero yo... Lo que pasó, que no te dedico tampoco, es que yo posiblemente podía ir a los de 92, pero lo que pasó es que yo, en el año 91, había un torneo aquí en nuestra provincia que se llama en BC, British Columbia, que... que era boxeo, pero también podías hacer con los codos y pegar con... Era un poco... Pero se llama un Toughman Competition y si ganabas te daban 11.000 dólares, que era bastante dinero en ese tiempo. Y ahora también, ¿eh? ¿Cómo? Ahora también es mucho dinero. Ya, bastante. Pero en ese tiempo, yo no me tenía bastante dinero, porque yo lo que pasó es... Yo fui a mirar, porque lo tenían en ocho ciudades en la provincia, ¿no? Ya estás viviendo, ¿eh? Claro. El podcast se llama Cerveza. Ya, Cerveza Buena, ¿eh? Sí. Porque ya hay... Y ustedes, como es la mañana aquí, ahí es la tarde ya... Sí, aquí ya son... Aquí son las siete y media de la noche. Oh, ok. Ya, aquí son las diez y media de la mañana. No, tu cerveza no me tomes, ¿eh? Tú tomas un colacao. Un colacao, ya, ya. Me gusta eso también. Me gusta el café, colacao, pero me gusta... Me gusta... Agua ardiente, ¿no? Agua ardiente, ¿no? Oh, y la cremita de orujo. ¿La qué? La crema de orujo. No sé la crema de orujo. ¿No has probado la crema de orujo y eres gallego? No, no sé. Yo creo que la has probado, pero no sabes cómo es el nombre en gallego. Lo digo en inglés. Yo tampoco sé. Pero yo te digo, yo creo que tú la has probado. Posible. ¿Es una crema? Sí, es como... como se dice. Es como... es como leche, como una textura de leche, pero que es dulce, es dulce. Oh, ya. Qué bueno. Es como se llama Baileys. ¿Baileys? Espera. ¿Es una cosa que se llama Baileys? No. Baileys Cream. Baileys tiene... es una crema que tiene alcohol. ¿Es eso? Es lo mismo. Crema de orujo. Ok. Pero bueno, el agua ardiente en el café va muy bien siempre, te despierta. Esto sí. ¿Allá tenéis agua ardiente? Realmente no, pero cuando vamos a España siempre traemos bastante de vuelta. Hombre, hay que traer mercancía. ¿Cuánto tiempo hace ya que no vas por España? Para mí ya hace como seis años. ¿Seis años? Bastante. Pero era para ir el año pasado, pero con este COVID no se puede viajar. Estebrano, quién sabe, mi madre y yo hemos para ir allá y con mi hijo estebrano, pero ahora con este Omicron no se sabe lo que va a pasar. No, mira, yo soy positivo, al final soy una persona positiva y pienso que esto en verdad es como el año pasado. ¿Tú piensas que esto es como un estilo gripe? ¿Las gripes cuándo más están fuertes? ¿En invierno? Sí. Esto es igual. En verano ya verás que es como si ya no está, ya no está. ¿O no te acuerdas este verano que no había casi nada? Casi nada, ya. Ojalá que eso es así, vamos a ver. Pero el gobierno demasiado impone muchas restricciones. Ya, 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 eso es. Pone mucho de eso y... Pone restricciones. Y los periódicos en todo el mundo dicen que vamos a morir todos. Todos, ya, ya. Esto es difícil, pero realmente eso no se puede, no pasa, no pasa, sí. No, yo soy positivo. Te digo que yo creo que esto es como pasa todos los años con la gripe. Solamente que a lo mejor ahora va a haber que vacunarse mucho de esto y ser positivos. Pero bueno, vamos a dejar penurias al lado y seguimos con tu carrera amateur. Me has comentado Lennos Lewis. ¿Qué hacía Lennos Lewis con nacionalidad canadiense, habiendo nacido en el Reino Unido? Pues sí, él nació en Inglaterra, pero a los... similar como yo, a los ocho años o algo así, él se fue para una... para Ontario, una ciudad que se llama Kitchener, y él boxeó por Canadá en los Olímpicos de 84 en Los Ángeles y perdió contra Terrell Biggs y después boxeó otra vez para Canadá en 88 en Corea. y él y yo fuimos muy, muy amigos y aún este día somos muy amigos y él me ayudó. Fue por él porque saqué este trabajo, pero hay una compañía que se llama Electronic Arts, EA Sports. ¿No sabes el juego que se juega en el... Claro, claro. Pues yo fui el que ha hecho todo el motion capture, porque lo que pasa es que ponen cosas en los codos, y en los hombros, y en las rodillas, y después ponen como Joe Frazier y Mohamed Ali encima tuya. Sí. Pues yo me he hecho todos esos movimientos para EA Sports, porque yo vivo... EA Sports, la compañía es de aquí, de Burnaby, de Vancouver. ¿Qué dices? Sí. Ya tienen las oficinas todas aquí. Empezó aquí en Vancouver, EA Sports. ¿Y cómo es esa experiencia de estar... ser parte del videojuego por dentro? Fight Night fue increíble, fue increíble, porque... Y te lo digo, que fue por todo por Lanak Suer, porque Lanak Suer fue la cara de Fight Night 5, y por eso yo fui a una cena con él y la gente de EA Sports, y los muchachos dijeron, tú puedes hacer el boxeo, pues. Oye, pues ven a mis oficinas mañana y vamos a ver cómo podemos hacerlo, y fue muy bueno para mí, porque pagaron muy bien en ese tiempo. Fue en el año 2008, 2009, por esos tiempos que fui. Sí, porque el último juego de ellos salió en el 2012. Ahora dicen que van a volver a sacar otro, pero bueno, no sé aún, no sé qué va a pasar ahí. Es lo que dicen, ojalá, ojalá, que después es un poco más dinero para mí. Claro, claro, tú no digas que no. Ya, 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 claro que sí. Pero eso es como va la vida también, porque no se sabe lo que va a pasar el día pasado, el día anterior, el día más dentro de un mes, dentro de un año, no se sabe lo que va a pasar, ¿no? No, 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 en verdad nunca vamos a... Eso sí que no lo vamos a ver. Sabemos lo que es el pasado y el presente, el ahora, el momento. Me pongo en modo filósofo. Pero para mí es una cosa que es mejor ser amigo con gente que ser enemigo con gente, ¿no? Porque eso es la vida, las oportunidades abren puertas también con la gente que conoces y todo, ¿no? Claro, y yo también soy muy... En eso soy muy como tú, al final yo... Y bueno, se ve mucho en la gente del boxeo. De hecho, la gente del boxeo es muy tranquila, siempre quieren ser amigos de todos, siempre, hombre, hay casos en todos los lados. Pero, por ejemplo, aquí en España siempre se le ha dado una imagen muy dura al boxeo, ¿no? Un boxeador, una persona que está en la calle, que no hace nada, que vende droga, que trafica, que no sé qué, ¿sabes? Una imagen que en verdad no es así. Tú, de hecho, estás en el interior del boxeo y sabes perfectamente que es como otro deporte, son gente muy sana. Como todos los deportes, vamos. Pues tienes que ser sana porque para poder competir tienes que tener un corazón muy fuerte, los lungs, donde tienes todo el aire en tu cuerpo. Pulmones. Los pulmones tienen que estar fuertes también y ¿cómo se cogen pulmones fuertes? Es para correr y hacer cosas que te fuerzan a hacer cosas, ¿no? Es un deporte muy completo, ¿eh? Muy, muy completo. Es la cosa que dicen ya la gente que es muy, no es sana y... Pero mira a los gran campeones como Sugary Leonard. Él vivió una vida muy, muy simple, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy sana, muy... No ha hecho nada malo. Mohamed Ali tenía, hablaba mucho, pero lo que hablaba él para no ir a Vietnam, para pelear en la guerra, todo fue verdad. Porque al fin de todo fueron los americanos que han hecho mal para ir allá y Mohamed Ali ha dicho, mira, ninguno de esa gente me pegó a mí y yo por qué voy allá a pegarle a ellos. Claro. Es pensando, ¿no? Es pensando. Y Mohamed Ali fue muy sano, muy todo y eso. Pero todos los gran campeones fueron así, ¿no? Y después hay unos que han hecho algo malo y todos son lo mismo, ¿no? Pero cuántos futbolistas, cuántos gente que hace otros deportes que han hecho algo malo y después se deja para atrás, no, no, no. No, pero a mí lo que me molesta siempre es eso. Pero como es boxeador, están encima todo el rato. Un futbolista hace algo malo y al día siguiente se olvidó todo el mundo. Es un boxeador y está en la prensa una semana, un mes, dos meses. Ya, ya, yo sé. Eso es. Porque la gente siempre quiere decir que es malo, pero la cosa con boxeo es que no es así, porque tienes que tener... No puedes ir enfrente y pegar como puedes. Tienes que tener el sentido para hacerlo, porque si no lo tienes, te van a matar. Es un ajedrez. El boxeo es como un ajedrez. ¿Cómo es que es ajedrez? Ajedrez. Espera, te digo la palabra en inglés. Dame un momentito. Ajedrez. Sí. Ahora estoy aprendiendo. A ver, ajedrez, ajedrez es... Chis, chis, chis. ¿Qué es chis? Chis. Oh, chis, chis. Chis, ya es jugando el chis. Sí, 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 sí. Eso es el boxeo. Eso es el boxeo, porque siempre tienes que empezar. Y Lennox Lewis, eso es el juego que él... Él siempre jugaba ese juego. Yo jugué con él de más de cuando ya, pero él era muy bueno. Nunca le gané. Yo nunca le gané, pero él era muy bueno en ese juego. No, es que Lennox Lewis es una leyenda del boxeo de los pesos pesados. Sí. Es... Es uno... Le ha ganado a todos, en verdad. A ver, a todos los de su época. Ya. En su época le ganó a todos y me parece que, en mi mente, era uno de los top five, de los cinco más buenos de todo el tiempo, porque seguramente... Lo que ha hecho él, no le ganó a uno de los Clisco. Ya, le ganó a Vitaly Clisco, ya. Y cuando Lennox Lewis estaba ya para retirarse. Ya, eso era casi el fin de su carrera. Claro, ¿qué dices tú, joe, macho? Pues este... No le ganó a Mike Tyson fácilmente. Claro. Pero también hay que decir que el Mike Tyson de ese momento ya no era Mike Tyson. Estaba bajando en ese tiempo. Sí, sí, estaba bajando. Pero bueno, hay que ganarle. O sea, no se le puede quitar los... Le ganó a Evander Holyfield. Le ganó a Evander Holyfield. Y tuvió un empate. Pero el empate no fue empate. Los jueces lo fallecieron todo. Pero le ganó realmente a Holyfield dos veces. Pero una vez fue empate, la otra vez le ganó. Pero para mí le ganó las dos veces. ¿Y cómo es? ¿Cuánto tiempo hace ya que no hablas con él? Con el tema del COVID y todo, ya hace mucho, ¿no? No, yo hablé en el teléfono con él hace mes y medio. Mes y medio. Porque yo lo he visto porque estaba... Ahora lo que hace con la televisión Fox, él hace el comentario de Fox para las peleas. Yo le comenté que él tenía razón con una pelea que él estaba diciendo. Y yo, mira, fue muy bien escuchándote y tuviera la razón. Y somos... Hablamos como unas tres o cuatro veces al año. Claro, pero como con los amigos. Es que es normal, al final no hay mucho tiempo. Pero vamos a retomar. A ver, coméntame alguna adécdota de tus torneos internacionales. Algo que digas tú, Bu. Aquí me lo pasé muy bien porque tuve esto. Pues tengo que volver a ese torneo en Bulgaria que yo le gané a ese Francik Varshtag. Porque Bulgaria, esto era una ciudad que se llamaba Albena. Albena estaba mismo en el lago negro, Black Sea. Sí, creo que sí. Del lago negro, se llamaba Black Sea. Pero era muy precioso porque todo era muy... Las cervezas eran como cinco céntimos. Era nada. No costaba nada. Y todo era... Tenían... Porque era donde toda la gente de los países... Porque en ese tiempo, en 88, aún estaban comunistas. Sí. Como Bulgaria, Romania y todos esos países. Polandia, todo comunista. Claro, en la zona de Yugoslavia, hablas. Sí, sí. Ya. Y lo que pasó es que el sitio Albena era una ciudad donde toda la gente comunista que tenía dinero iban para vacaciones. Porque era como muy, muy, muy bonito y todo. Y estuvimos allí y ya. Fue uno de los mejores torneos que yo boxeé. Y era una cosa porque ese era en junio. El junio de 88. Y después, agosto, fuimos a los olímpicos. Pero yo he hecho mi peak. Fue donde yo estaba mejor en junio. Pero porque para agosto me parece que perdí un poco, ¿no? Porque cuando estás preparado, preparado, es difícil de estar preparado por mucho tiempo. ¿Entiendes? Tienes que subir y estás allí. Pero quieres estar allí, al top, cuando es el más importante, ¿no? Claro. Pero es así. Pero me encantó porque encontré con mucha gente muy buena. Y fue un... Bueno, hemos boxeado en un sitio que estaba afuera, porque era el emprano en junio. Y era muy precioso. Me gusta mucho. También me gustó mucho cuando boxeé en Venezuela, en un sitio que se llama Parque Simeto. Yo le gané a un cubano que se llama Calandario Duvergel. Duvergel era muy, muy bueno. También ganó campeonatos. Los cubanos, yo creo que siempre han sido muy buenos. Yo creo que ya les dan los guantes cuando ya tienen meses, macho. Sí. Hablar de Cuba en el boxeo amateur es hablar de lo mejor de la historia. Sí, claro. De hecho, ojo al dato, de los latinos que llegaron a las finales o ganan hecho medallas en este último mundial, en el de Serbia 2021, menos un dominicano, eran todos cubanos. O nacionalizados de otro país, pero eran todos cubanos. Y eso es lo que es tan interesante, que yo boxeé en los 80 y eran los número uno, pero ahora estamos 30 años después y aún 35 años. Aún están los número uno. De hecho, todos los entrenadores cubanos que se están marchando para otros lados, la gente está consiguiendo medallas porque muchos de ellos son entrenadores cubanos. Es decir, la escuela cubana ahora se está expandiendo por todo el mundo, y en el boxeo amateur no tienen liga. Al igual que en el boxeo profesional, no sé qué pasa, que no llegan a tener ese punto de decir, vale, pues ahora para el boxeo amateur también son leyendas. Porque si tuvieran estos mismos resultados en el boxeo profesional, yo creo que el boxeo cubano hubiera sido o sería el mejor de todos. Porque, a ver, en el boxeo amateur... Me parece lo que el problema con... porque no lo hacen en... Pero había unos, Uri's Gamboa... Sí, sí, sí. Hay muy buenos. Yorokis Gamboa... estaba el... Está ahora Fran Sánchez, un peso pesado... Ya, ya pesado. Después, es que yo con los nombres soy muy malo. Yo también, yo soy muy malo. Ugaz, Jordani's Ugaz. Va a boxear contra Spence, mejor. Le ganó a Pacquiao. Es decir, Ugaz retiró a Pacquiao. A Pacquiao, que no es cualquier cosa. Eso es, ya. Pero también Pacquiao tiene 40 años, ¿no? Claro, pero lo que hizo Pacquiao con Thurman... Ya, ya eso es. Y que ha hecho con muchos de ellos, porque yo... De hecho, la gente decía que después de Márquez, Pacquiao ya no iba a volver. No es que volvió, es que lo hizo mejor. Cuando lo noqueó, era un knockout... Es que otra persona en su sitio hubiera dicho, ya no quiero más, lo dejo. Pero fue muy similar porque Roberto Durán, a Thomas Hearns lo noqueó casi lo mismo. Sí. Durán cayó para frente igual mismo con Pacquiao, pero después volvió a ganar muchas peleas. Le ganó a Amron Barkley después de eso. Le ganó a mucha gente después de eso. Durán, pues, me miro a Durán similar como Pacquiao porque Durán empezó el peso ciento light liguero y subió a middleweight y Pacquiao empezó al peso flyweight y subió a welterweight. Las carreras son muy similares y muy rápidos. Lo de Durán también es chocante porque se retiró en el 2002, habiendo debutado creo que en el 70 y pocos o una cosa así. lo de Durán es también una locura. Yo he hecho como 20 o 30 rounds de sparring con Durán en el año 88. Yo entrené en Miami Beach y él y yo hemos hecho guantes en un gimnasio que se llamaba, era un gimnasio cubano, era en la ciudad cubana de Miami. ¿Cómo se llamaba gimnasio? Ya sé qué ciudad dices, bueno en Miami solo hablan español, lo sabes, ¿no? Yo sé, yo estuve allí por tres meses. Yo entrené con Angelo Dundee en Miami y él me enseñó muchas cosas pero esos días yo para ir cuando fui a hacer guantes con Durán, Dundee no estuvo porque él estaba en el Fifth Street Gym pero yo he hecho guantes con él con uno que se llama Freddy Pendleton. Freddy Pendleton era muy bueno, era campeón ligero por unos años también. Sí. Pero es cosas que me recuerdo también. Yo tuve mucho, yo tuve mucha... Oye, tú puedes decir que gracias al boxeo conoces mucho, ¿eh? Ya, conocí a mucha gente y también tuve mucha suerte para estar en los sitios donde estuve en esos tiempos. Es que, a ver, yo quiero, te voy a preguntar, es que no sabía este detalle de Durán, te voy a preguntar ¿cómo son aguantar los rounds con Durán? Mira, él ese tiempo pesaba bastante, era un gordito, un poco gordo y solo estaba, ¿cómo se dice? Pasando el tiempo para entrenarlo y pero él realmente es buena persona, no te tira fuerte, yo tenía un jab bastante bueno, pues, era un poco difícil para... y él era más pequeño que yo, de altura y no tenía... pero lo que hace Durán es que él él tira el pie de frente, el izquierdo, lo trae muy cerca de Tigo, pero el cuerpo está atrás, pero después él puede entrar muy rápido, es la cosa, yo aprendí algo de él por eso, yo también pongo el pie de frente un poco más cerca y se ves a Canelo que hace lo mismo porque Canelo aprendió de eso de Floyd Mayweather porque yo también he hecho rounds con Floyd Mayweather en el gym en Las Vegas porque yo vivía en Las Vegas por tres años y en el año entre el 96, 97 yo he hecho sparring con Mayweather. Pero, ¿vivías por el tema del boxeo para pelear allí o...? Sí, para pelear allí para entrenar. ¿Por qué compañía estabas firmada? No compañía, era un hombre de Edmonton, Alberta que pagó todos los gastos y todo y era Independent Boxing se llama, Independent Boxing porque él tenía una compañía de anillos y todo de joyería. Sí, joyería, joyería. Y a él le gustaba el boxeo pues él me ayudó pero la persona que me ayudó mucho en el boxeo profesional fue uno que se llama Benny Giorgino. Benny Giorgino tenía mucha experiencia en boxeo y él tenía un campeón no, tenía dos o tres campeones uno que se llama Jaime Garza que peleó en los años ochenta y otro que no sé era muy bueno, era muy bueno, no me recuerdo el nombre pero tenía dos campeones y era muy amigo con Don King pues me recuerdo estuvimos estábamos Benny y yo estuvimos en Caesars Palace fuimos a comer allá y después se escucha Benny, Benny y un nombre muy grande negro con pelo arriba y era Don King estaba llamando por Benny y tomamos el almuerzo con Don King ese día y fue una cosa muy maravillosa para mí es que a ver Don King es un showman del boxeo a ver tiene sus controversias y todo lo que tú quieras pero hablar de Don King es hablar de la historia del boxeo las cosas como son ha manejado lo mejor de lo mejor o sea no se puede decir otra cosa pero coméntame el tema de Floyd Mayweather porque Floyd es muy es increíble no se le puede tocar porque él es tan bueno con la defensa y tira para atrás y se ve que lo puedes tocar pero no lo puedes tocar porque es que literalmente he visto peleas de él donde lo han tocado dos o tres veces en una pelea entera está es muy difícil pero porque él aprendió porque su su tío Roger Mayweather estuvo entrenándolo en ese tiempo porque el padre me parece que aún estaba en la cárcel en el 97 96 pero el tío no hablaba como hablamos yo y tú tú y yo porque él tenía de la mente estaba un poco mal y me parece que el Floyd se notó eso que mira mi tío él no puede hablar como la gente porque le tiraron muchos puños y yo no quiero ser así porque él nació en esa vida con todos estos boxeadores y él se notó que los puños fastidian a gente claro seguramente él no quiso ser así y lo ha hecho como con defensa pero también cuando era el tiempo de él le pegaba también cuando él gocea a uno que se llama Ortiz y él le pegó con el juez el árbitro ha dicho que el box y el otro tenía las manos abajo pero el Floyd le pegó un gancho y lo noqueó ¿se recuerda de eso? Sí porque esa jugada vino primero de un cabezazo de Ortiz creo de rabia total de no pillarlo porque eso era un cabezazo de que ya no podía más que estaba todo enrabiatado y le pidió perdón pero bueno se ve que el otro es muy recoroso pero fue legal el golpe fue legal ya fue legal y es muy inteligente así lo hace lo que no puede y quiere salir de allí no quiere tomar puños ¿no? No, no y coméntame un poco los sparrings con Floyd Mayweather en aquella época cuando bueno él estaba de entrada en el boxeo profesional ¿no? Ya porque él boxeó en los olímpicos 86 no 96 en Atlanta sí y solo fue como un año después de los olímpicos que hemos hecho pero ya cuando boxeaste con bueno cuando hiciste sparring con ese Floyd Mayweather te diste cuenta que hiciste sparring con un chaval que iba a ser un monstruo en el boxeo oh ya oh ya seguramente yo sabía eso porque no lo podías tocar y él solo pesaba ese tiempo 130 yo pesaba 154 y no importa otra vez yo tenía un jab bastante bueno yo lo tocaba de vez en cuando para así para así con el jab pero la derecha forget about it olvídate de la derecha por estar a la derecha no no way porque él tenía este shoulder roll con el shoulder y las derechas no se podía tocar con la derecha pero el Shane Mosley lo tocó una vez con la derecha no sé si recuerdas casi lo tumba casi lo tumba pero no y después de eso nunca lo tocó después de esa vez nunca lo tocó es que porque es un como digo yo un cabroncete es decir ya se sabía por donde iba a ir yo creo es que como persona como era o como es tranquilo ese tiempo era jovencito solo tenía 20 años 21 años pero siempre tenía la gente alrededor de él como grandes y seguramente tenían armamento como sí hombre pero siempre era así siempre él era muy confidente con él mismo él el más bueno y y pero eso es lo que que lo ha hecho tan bueno que es porque tenía la tenía como se dice en inglés es conference la confidencia del mismo sí eso es en español conference la confidencia confianza ya tenía la confianza que nadie me puede tocar pero demostrarlo demostró a ver demostró y de hecho tiene que estar en un top muy alto en la historia del boxeo pero bueno vamos a entrar en tu carrera profesional me comentaste que paraste un tiempo para sacarte tus estudios y ser profesor sí de escuela de estudiantes de high school de como 13 años a 19 años y aún estoy haciendo eso ahora en estos días ya hace como 25 26 años que estoy soy instructor de la escuela aquí en Vancouver o sea eres profesor y cómo era eso de profesor por las mañanas boxeador por las noches cuando tenías tu tiempo para dedicarle a relajarte un poco no relajé mucho en esos tiempos yo corría por la mañana a las 6 de la mañana iba a hacer el footing corriendo y después por las tardes había yo iba a Ignacio pero después del año 90 como 96 hasta el año 2000 yo solo me dediqué a boxeo en Las Vegas y venía para boxear cuando tenía peleas de diferentes partes y no era no sé se lo iba a hacer otra vez no me quedaba en Las Vegas porque lo que pasó es que hay muchos ojos y la gente miraba yo estoy haciendo Spock and Floyd estoy haciendo Sparring con Fernando Vargas estoy haciendo Sparring con mucha grandes boxeadores grandes campeones grandes boxeadores uno que se llama Daniel Santos también ha hecho Sparring con él he hecho mucho Sparring con muchos campeones y no es que le ganaba es Sparring no es que le ganaba pero yo estaba allí con ellos la gente miraba eso porque vamos a boxear con este cuando podemos boxear con ese que no está entrenando pero lo que cambiara se lo podía hacer otra vez yo solo iba a Las Vegas a por dos o tres semanas cada vez volvía porque tú tú sientes que perdiste un poquito el tiempo allí sí me parece que sí porque también tuve peleas pero yo era para boxear a uno que se llama Raúl Marquez en Texas y después seguramente que ellos se enteraron de lo que estaba pasando y él estaba subiendo y yo estaba subiendo y no sé qué le pasó a esa pelea pero no o lo que pasó no fue la culpa de él tampoco pero porque George Foreman era para boxear me parece que era boxear a Larry Holmes o algo así sí y después de esa pelea se algo pasó que George Foreman no le pagaron o algo y él salió y después pero pudieron hacer las otras peleas pero no las han hecho y era una oportunidad y eso que es y con el boxeo y tuvo mucho pero no también estando en una ciudad que no es tu ciudad también bueno Las Vegas la consideras una ciudad yo para mí es como una ciudad de cartón no no es ciudad porque hay más de ahora hay más de como 4 o 5 millones sí no pero no me refiero a eso no me refiero a eso me refiero a una ciudad en plan son todos casinos es todo muy para arriba muy caótico no 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 es todo así porque yo viví en un sitio que se llama The Lakes y era como cualquier ciudad porque el casino estaba como a 15 o 20 minutos en coche pues yo casi nunca iba a los casinos yo iba a los casinos cuando amigos míos venían a Vegas yo los iba a mirar y todo a visitar pero pero casi nunca iba a los casinos yo estaba como cualquier ciudad que tenía escuelas tenía gente tenía parques que tenía percinas tenía cualquier cosa no no era todo solo no pero lo digo en plan porque Las Vegas al final se construyó en principio para casinos lógicamente empezó después a convertirse en una ciudad pero siempre queda eso de que es una ciudad en medio del desierto que empezó para escaparse de todo ¿sabes? eso es eso es y no es no Vancouver me gusta mucho mejor también porque ya está en un desierto y siempre hace calor y mucho de eso tampoco es difícil de aguantar eso sí no 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 y lo que dices tú estar lejos de los tuyos eso sí que es difícil macho es difícil es difícil sí sí a ver a mí me ha pasado muchas veces eso es porque se lo iba se lo podía hacer otra vez lo haría así pero es lo que es y tuve lo que tuve a ver vamos ya a entrar en el boxeo profesional ¿te acuerdas de tus primeras peleas? tu primera pelea ya me recuerdo fue aquí en Vancouver y no fue contra uno que no podía hacer mucho ¿no? y tuve suerte y luego no quedé me parece en el primer asalto contra Curtis Greco ya y él no era no era muy bueno a ver tus primeras peleas al final son de rodaje son peleas que pero bueno hay gente que suelen tener récords negativos pero son récords muy engañosos eso puede llegar a ser muy engañoso porque no sabes lo que te puede tocar porque depende con quién boxean ¿no? claro claro hay aquí un chico que se llama Juan Nostroza que tiene un 10-11 pero es que ese chico se ha enfrentado a Charlie Edwards a campeones del mundo no solamente Charlie Edwards sino a varios campeones del mundo campeones de Europa grandes boxeadores y el tío es muy duro muy muy duro pero tienes que tienes que siempre tienes que estar preparado porque no sabes quién vas a vas a enfrentar porque algunas veces gente también tiene un día muy bueno para ellos si se han entrado al ring tratan de sacar la cabeza no puedes es boxeo al final son dos personas partiéndose la cara como digo yo y no sé la verdad yo es un deporte que respeto mucho la verdad he entrenado pero nunca me he subido un ring no puedo hablarte de la sensación de que he subido un ring porque te estaría mintiendo pero viéndolo desde abajo digo yo pero no sabes Angelo Dundee tampoco subió al ring tampoco y fue uno de los mejores entrenadores del mundo el hermano de él subió al ring pero Angelo siempre estuvo afuera siempre mirando siempre estudiando y también tengo un amigo muy bueno que es de Montreal se llama Russ Amber y él subió al ring tres veces y él supo mira mi cuerpo no está para entrar al ring mi cuerpo está para enseñar a los otros que tienen el cuerpo para entrar al ring y él está en la esquina de Vasily Lumachenko de Alexander Usyk es muy es muy y tiene no sabes la compañía de Rival de boxeo de Juantes Rival R si Rival hombre es buenísima pues él es él empezó Rival míralo en el enter Russ Amber Russ Amber R R U S S si A N B R me parece y no sé si es A M o A N A M E R aquí está está en la esquina de Lomachenko está en la esquina de Lomachenko y está en la esquina de Alexander Usyk está en la esquina de Michael Collin de Inglaterra es de Irlanda que va a pelear ahora contra Lee With Good eso es él hace todos los cuts y baja las manos Russ y él empezó con Rival no no él empezó a Rival él empezó a Rival él fue lo que lo pensó y lo ha hecho hace como 15 años ah él es el creador de Rival ya es el creador es el creador de Rival es su compañía hostia ya sé joder sí joder oye muy buena compañía sí señor vos y yo somos amigos amigos hablamos cada semana y habla español un poco yo lo enseñé ya no habla francés pero habla un poco español es verdad tú en la zona que vives hablas más francés o inglés no más inglés más inglés pero en Quebec Quebec donde es él hablan francés más que inglés es la única provincia en el en el en el en el en el en el país que hablan francés más que inglés el resto claro yo pensaba que en Canadá se hablaba más francés que inglés fíjate no no sabía eso se habla más inglés que francés solo hay una provincia donde se habla bastante francés y es Quebec y el resto del país hablan inglés hostia y de ahí es donde es el chico este que dices tú Ras Ras hombre y a ver quién era el chico ¿cómo se llama? Beterbiev pero ya y él está en la esquina de Beterbiev también claro porque yo me estoy fijando no sé cuántas veces peleó en Canadá Beterbiev muchísimas ¿verdad? bastante él vive en Montreal ah vive en Montreal ya él vive en Montreal y eso y también estuvo en la esquina ¿se recuerda de Jean Pascal? sí Jean Pascal estuvo en la esquina de Jean Pascal ostras pero estuvo en la esquina de grandes boxeadores y bueno Vasily Lomachenko y Usyk ya son leyendas del boxeo sí que son me parece que Lomachenko le gana a este George Cambosa me parece que le gana mira Lomachenko es la derrota que tuvo contra Teófimo fue un tropiezo porque el hombro que tuvo también ¿no? sí a lo mejor fue una serie de cosas o una buena estrategia también de 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 Teófimo todo influyó pero yo creo que a día de hoy a Lomachenko en ese peso no le van a ganar ¿eh? no a mí me parece es la mejor yo soy de la idea de que le gana a Tank Davis le gana a todos me parece Tank Davis puede pegar pero para mí Lomachenko no le toca Lomachenko no le toca Lomachenko no, no, no es que Lomachenko es lo que te digo yo lo que le pasó contra el boxeador este mexicano y lo que le pasó contra Teófimo son dos tropiezos a ver una persona que de trescientas y pico peleas amater se ha perdido una habla del nivel de ese boxeador increíble no es ninguna broma ya lo tuyo de ciento ochenta peleas perder once es una animalada es una locura pero una pelea solo en boxeo amater es increíble para mí sinceramente en boxeo amater sin desprestigiar a nadie puede ser el mejor boxeador amater de la historia por caché por currículum no hay ninguno mejor que él no y el que le ganó perdió le ganó dos veces más contra el que perdió en amater y después en boxeo profesional el siri salido no le quiso dar la revancha ya teófimo lópez por el momento no le quiere dar la revancha y dudo que se la dé y me parece que lópez va a subir en peso si sube súper ligero sube y bueno ahí va a tener grandes grandes oponentes de hecho creo que lópez perdió contra el cambios porque también estaba enfermo tenía una neumonía ya ya lo que dicen ya si si a ver siempre lo dicen después de los combates como sacar pretextos como se dice aquí pero bueno él sabe él sabe de primera mano lo que es sufrir eso o sea no podemos tampoco quitarle y decir que es mentira porque no lo sabemos pero vamos vamos a tu carrera profesional porque tú disputaste cuántos títulos de Canadá profesionales no sé cuántos como tres veces o cuatro veces no sé y ganaste dos o tres gané tres solo perdí una contra uno que se llama Tony Badea y eso fue le perdí porque yo partí mi pierna derecha hostia y pero boxeé por cuatro rounds cuatro rounds con la pierna partida en el ¿cómo se dice? ¿dónde está el pie? no y de hecho de hecho tú le ganaste a Tony Badea una vez sí la gané la primera vez y la segunda vez es cuando partí la pierna y no fue bueno para mí no a ver y a veces hay que saber parar pero a un boxeador le cuesta mucho saber parar es todo coraje y corazón pero vamos a hablar de tus títulos de tus títulos mundiales el primero contra Aaron McLaurin McLaurin y ese no tiene un record bueno pero si mires a quien boxeó boxeó uno que se llama Andrew Council y boxeó bastante buenos boxeadores me parece y fue un fue un combate bastante bueno fue por 12 asaltos y fue bueno y que ese día ese día cumpliste cumpliste un sueño ya eso fue sí después 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 haces una defensa contra Chris Wigstone y lo paré ya él no era tan bueno pero no importa para tener para llegar a eso también tiene que boxear y fue bueno hecho hecho bueno y pero también te estoy diciendo quería esas paleras grandes como con De La Hoya y todo pero no no subieron a ser ¿no? claro y es muy difícil pero mira aquí hay un nombre que me llamó la atención por su récord que es gigantesco ¿no? bueno gigantesco tiene un buen récord Rodolfo González un mexicano ya era bastante bueno él boxeó por un título mundial y perdió 15 asaltos me parece que fue con boxeó a 12 asaltos contra Roger Mayweather oh ya Roger Mayweather ya ya el el tío de Floyd ya ya sí es decir y contra Vicente Mijares también boxeó o sea este es un tipo contra René Arredondo cuidado es que dicen muchos que cuando le ganas a un mexicano espérate que está aquí no sé si te fijas tengo aquí una es de fuego fuego de verdad que se ya te iba a decir al final dicen que cuando peleas contra un mexicano estás es como si ya si le ganas a un mexicano ya estás preparado por el boxeo profesional sí sí era duro fue duro fue para ir para allá y que boxeador mexicano no es duro ya eso es y el gato se llamaba Rodolfo el gato González y era bastante bueno era y ya después esta fue tu última pelea por lo que aparece aquí en el récord y es de la que quiero hablar te enfrentaste a un tipo muy duro Michael Kisler Michael Kisler para el que no lo sepa lo voy a poner en situación tiene tres derrotas pero que que tres derrotas o no contra y Underworld nadie le ha ganado en su vida a Underworld ni a Kalah son dos leyendas en ese peso tú en verdad perdiste contra un boxeador no un boxeadorazo y fue tu última pelea dos pesos más altos que yo claro y aún encima dos pesos más altos ¿por qué escogiste esa pelea? por el dinero porque eso fue cerca de mi final fue mi final pelea y después yo boxeé y volví a Vancouver y me compré una casa y el resto es historia como lo dicen porque paga mejor para ser oponente porque yo tenía un récord bastante bueno claro y fue esto fue en cinco días porque seguramente algo le pasó a Kessler con el oponente y me llamaron y en cinco días yo estaba en Dinamarca dentro de dentro de cuatro días estuve en Dinamarca y no sabes con quién fui con Russ Amber de Montreal fuimos juntos porque en el año en el año ochenta y siete yo boxeé en Dinamarca en un torneo que se llamaba Copenhagen Cup sí yo boxeé uno de Sweden que fue muy muy bueno Roberto Wellen él ha hecho muy bueno en el profesional yo le gané a él en ese torneo sí Roberto Wellen Roberto Wellen yo tenía un record bastante bueno me parece sí cuidado 23-4 es un record muy bueno y mira el record amateur estás en box rec sí mira el record amateur sesenta y ocho diecinueve y mira para abajo quién le perdió o quién le ganó a él mi madre tiene más aquí peleas Raúl ah mira acabo de encontrar aquí por casualidad Raúl Márquez ya él era bueno amateur también sí 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 pero perdió contra Manny Sabrell en el año ochenta y siete ochenta y ocho en ese record no ochenta y nueve Raúl Márquez sí en los cuartos de finales del mundial AIBA pero tú mires antes de eso tiene peleas antes de eso sí ¿en qué años enfrentasteis? pero no mi nombre no está allí porque yo le gané a él claro es verdad tú en el box rec no te aparecen muchas peleas y has hecho muchos títulos internacionales ya porque eso era antes del internet los años pero por ejemplo Roberto Welling tiene más de ochenta peleas en el box rec pero eso fue después de los noventa ¿no? porque ¿cuándo fue la primera pelea que tuvo allí en el box rec amateur? del ochenta y tres ¿ochenta y tres? sí sí contra Dan Anderson y la última en el box rec en el box rec noventa y dos oh wow porque yo seguramente alguien puesto eso allí porque muchos de nosotros no tuvieron ese sí a lo mejor sabes lo que puede ser tienen una enciclopedia donde tienen todo apuntado todos los combates internacionales y todo de sus boxeadores cada federación se tiene que ocupar eso me da a mí la sensación y yo creo que a los más destacados pues los fueron metiendo ahí poco a poco todas sus peleas sí ¿tú te acuerdas de 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 Seúl ¿no? en las olimpiadas me imagino fue una de tus mejores experiencias como deportista sí ¿te acuerdas de Roy Jones Jr.? lo llegaste a ver esos días yo he hecho sparring con Roy Jones Jr. antes de las olimpiadas porque nosotros tuvimos un baile al principio y estuvimos donde se entrena y hemos hecho sparring ¿cómo era hacer sparring con ese otro animal del boxeo? porque tiene otro nombre fue buen es muy rápido ese Roy Jones también es sí el speed de él es increíble ya se mira 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 otra vez a Roberto Wellen mira el 87 en el noviembre 27 sí noviembre 27 del 87 voy el 27 de noviembre del 87 sí ¿contra quién boxeó? aquí estás Manny Sobral decisión dividida ya ya cuarto de final del torneo un torneo bastante bueno y ese fue en un torneo de Copenhagen Cup yo gané ese torneo también boxeé otros pero pero muchas de las peleas mis amateurs no están en el boxeo casi ninguna de ellas porque fue antes del internet claro a ver siempre es más difícil pero al final siempre dices tú Jova torneos internacionales tendrían que aparecer pero claro yo creo que esto se ocupa cada torneo ese torneo en Italia no aparece no aparece contra el boxeo contra el fan pero mira en el internet mira hashtag V A S T ¿Cómo es? I B A S T A S A G B A G más y después después de eso pon Geocities G G E O Geocities C I T I E S y si pones eso te enseña el record de de Vastag Vastag es búlgaro el chico ¿no? No, no, no es búlgaro es romano Ah, italiano no, romanía 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 vale, vale, vale pero se ve dice carrera amateur de Frank Vastag Geocities ¿lo ves? Frank Vastag sí, es que estoy buscando exactamente aquí está cities boxing Frank Vastag cities boxing pero di la carrera de él sí, sí déjame que estoy está cargando que esto va más lento que yo ok esto es lento esto es bastante lento a ver, pues espera Frank Vastag aquí amateur wow a ver yo he encontrado aquí en la wikipedia si hablamos del mismo es un campeón del mundo que ganó en el 89 en el 95 del peso welter completó ostras tres ciclos olímpicos estuvo en tres olimpiadas sí, tuvo pero nunca sacó medalla ya, ya bueno, pero ya estar ya estar en torneos olímpicos es una animalada pero mira, lo que tienes que mirar es tienes que mirar a Frank Vastag pero después de eso tienes que entrar una palabra que es Geocities una G Geocities sí, sí G y después tiene tiene el record del Geocities G E O C I T I E S ok y tiene su record allí ¿no? sí pero no no me aparece lo que me aparece es en la Wikipedia en la Wikipedia pero vas vas uno debajo de Wikipedia debe decir carrera amateur de sí vamos es que aparecer tiene que aparecer si me aparece en la Wikipedia lo raro es que lo estoy buscando y lo raro es que no me aparezca como tú me lo has dicho Geocities es que lo tengo aquí o va espera que esto funciona muy rápido Franz va a ver voy a buscarlo así lo encuentro vamos a ver Franz basta que a ver nada macho Wikipedia voz te prometo que lo estoy buscando como tú me has dicho y solamente me aparecen esas cosas pero mira tú has escrito Geocities correctamente sí ¿cómo lo escribes? Geo que ahora yo lo borré Geo O Te C C C I I T T I E S Sí, en Vashtag Ahí estamos Ah, pues ya está, por fin Vale Sí, no lo he escrito bien Dice la carrera amateur de Franza Vashtag Mi madriña, qué grande es su carrera Sí, la estoy viendo, Palmarés amateur Y después miras para abajo en el año 88 88 Manny Sobral, derrota Derrota ya Sí Y eso fue mi gran ganada del amateur Todos los amateurs Porque ganando al este Ninguém en el mundo pensaba que le iba a ganar allá en Bulgaria Porque ese fue un torneo muy importante antes de los olímpicos Claro, aquí ya está, veis, lo que viene a ser casi prácticamente todos los boxeadores olímpicos Para esos días Y le ganó Sí, y le ganaste Pero después vas a las olimpiadas Franza Vashtag le ganó a Marcus Bayer Le ganó a... A todos Le ganó a muchos Sí, a todos, a todos Pero después Después de él Vienen las olimpiadas ¿Qué pasó en las olimpiadas? Vienes de un ciclo olímpico muy fuerte Terminas ganándole al mejor del mundo Pero ¿Qué pasó ese día? Pues yo boxeé a uno de Finlandia que se llama Johnny Nyman Sí Y él sacó medalla de bronze en los Juegos de 84 Yo le perdí una... por casi nada Para mí yo le gané Pero no me le dieron la decisión Y él fue y ganó dos o tres más peleas Y perdió contra Kenny Goode de América De... 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 de los Estados Unidos Y... mire, yo pensé que le gané Pero... no fue así Y... eso es Una decisión dividida En el boxeo amateur ¡Buf! Puede ser a cualquier Sí Y más... y más en unas olimpiadas En las olimpiadas es siempre muy difícil Pero... joa Este tipo después en el boxeo profesional No ha hecho nada No No A ver... Era más viejo también A ese tiempo me parece que ya tenía 24 años Yo tenía 19 Y... Para mí yo... como te digo Yo le gané me parece Pero no me dieron la decisión Y eso es Y... Y también No es que estaba... Estaba cansado En ese tiempo ya estaba un poco cansado del boxeo No para decir... Excuses ¿Cómo se dice? No para darte... Excusas, excusas Excusas Porque no es... pero... Como te he dicho antes Me parece que yo he hecho el peak En... en junio Cuando boxeé contra VashTech Y después... Yo no fui más alto Yo fui así Y a lo mejor un poquito para abajo A lo mejor Porque... Hemos tenido bastante entrenamiento Y después yo boxeé a uno que se llama Charles Murray En los Estados Unidos Sí Y Charles Murray fue muy bueno Si mires el record Él fue campeón mundial también De profesional Yo boxeé contra él En julio Y... Esta pelea fue muy... Yo... Era un combate muy duro Y... Y después entré en los Olímpicos Y no estaba mi... Me parece que los entrenadores de Canadá Nos fallaron Porque... Alana X2 Él no fue a ese torneo ¿Ah, no? Porque él ha dicho Mira, yo estoy preparado Él tuvo su última pelea Me parece que en mayo Y después boxeó en agosto Porque él... Amateur Amateur Pero... Porque él ya... Tenía la experiencia de los Juegos de 84 Y todo eso, ¿no? Pero... Él fue con nosotros Fue con nosotros Pero no boxeó Claro Fue más bien Para acompañar y animaros Pero... Pero tú Después de todas esas experiencias Una vez retirado Tal Que... Aparte Ya me contaste antes, ¿no? Profesor Pero sigues haciendo algo de boxeo Sí Yo tengo un gimnasio Que se llama El North Burnaby Boxing Club Y yo entreno chicos Y... He tenido tres chicos Que han ganado Campeonatos nacionales Y uno que fue A unos torneos Internacionales Que se llama Robert Cousins Sí Y también... Lo hago por... Por el interés de boxeo Que tengo Y por... Dios... Dar de vuelta También para los chicos Que... Que le gusta El boxeo No, no Y está claro A ver Al final Un boxeador Tú has vivido Muchísimas experiencias Con el boxeo Seguramente que has recorrido Muchísimos, muchísimos países Gracias al boxeo Como tú bien has mencionado Estando en una selección nacional Recorres muchos países Pero has tenido la oportunidad De estar como entrenador En la selección ¿De equipo nacional? Sí No No Porque no tengo tiempo Para ir a Campos Entrenamientos Pero cuando me retiro De enseñar Como va a ser Como unos 4 o 5 años Seguramente Me pongo el nombre Para hacer eso Posiblemente Pero Ahora mismo No tengo el tiempo Para viajar Con... No A ver Es normal Y el boxeo ¿Y boxeadores profesionales Has tenido alguno En el gimnasio? Sí He tenido Unos Pero uno Que he tenido Que ganó El campeonato canadiense Sí Fue uno que se llama Junior Moore M-O-A-R Junior Moore Sí Y fue bastante bueno Lo que pasó con él Es una historia muy Junior J-U-U Yeah Junior Moore M-O-A-R Sí Lo que pasó con él Es una historia muy interesante Porque Como en el año Dos mil Amor dos mil diez O algo así Sí Él Él me llamó De la cárcel Estaba en cárcel Porque Él tiró a uno Pero no lo mató Con la pistola Porque él estaba en un gang Era Y Y Estaba en una ciudad Que se llama Winnipeg Winnipeg Que está En la provincia de Manitoba Que es Bastante lejos de aquí Y Él me preguntó Mira yo voy a salir De la cárcel Dentro de unos meses Tú me entrenas Y Y yo he dicho Ya ok Te puedo entrenar Y Luego empecé a entrenar Y Y ganó El campeonato canadiense De boxeo Sí Por lo que veo aquí Y después hizo bastante Un par de peleas más Y su última pelea Fue contra Víctor Manuel Palacios En México O algo así ¿No? Sí En Sinaloa Ya Pues eso fue una pelea Que Hemos pagado por ella ¿No? Para coger el combate ¿No? Sí Pero Ya Ya Él Es Bastante bueno Pero ahora Tiene un negocio Con Con su mujer Que Venden Cosas para chiquitos Pequeños Como strollers Y cosas Es interesante Bueno Veo que has tenido Muchas Muchas experiencias Pero ¿Sigues algo de la actualidad Del boxeo español? Yo Yo sé Del boxeo de español Sí Si sigues algo La actualidad Noticias Pues miro Miro en el web De vez en cuando Lo que tienes tú De boxeo de Galicia Y todo Y Realmente Yo sé que ¿Quién fue que ganó Una pelea muy muy grande Ahora mismo? Le ganó a un Un americano Kiko Kiko ya Kiko le ganó A Kik Halahat En Inglaterra Y Sandor Martín Ya Sandor Martín También ha hecho muy bien Él le ganó Bueno ¿A quién le ganó Sandor Martín? Sandor Martín le ganó A Joder Perdón eh Perdón por mi vocabulario Pero es que me da rabia Porque es una leyenda De boxeo Era un buen Quien le ganó Mira Eh Manny Yo soy horrible Para los nombres Pero horrible Yo también Yo también Yo de hecho Tengo que tener siempre Los nombres apuntados Porque es que No lo hago aposta Tío Le ganó Le ganó Mikey García Que el único Que le había ganado A Mikey García Fue Errol Spence Ya Eso es 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 Ese Sandor Es muy bueno También Y Kiko También A mí me decían A mí me decían Eh ¿Cómo ves la pelea? Yo le dije Hombre Favorito Tiene que ser Mikey Porque es Mikey García Pero Sandor Le va a dormir La pelea Ya veréis lo que va a hacer Le va a dormir Le va a empezar A pegar y salir Pegar y salir Y no lo va a ver Ya Y si le ganas Va a ser Por esto Y me dicen Nah hombre Nah No digas eso Vale Ya verás Es lo que pasó Es lo que pasó Él lo ha hecho muy bien Y ahora mismo El boxeo en España Debe estar Al mejor que ha estado Sí Sí Está en auge Ahora mismo Lo tenemos en auge Porque no solamente él Hace poco Un español Sergio García No sé si te suena Sergio el niño García Es peso Walter ¿No? Sí Super Walter Peleó contra la Torre Fondora El chico es de dos metros Ya Lo abuche La decisión fue abucheada Allí en el estadio Ya ya Después también tenemos ¿Cómo se llamaba? Tenemos también En boxeo amateur A Emanuel Reyes Plath Ya Que ha conseguido Una medalla de bronce En los últimos campeonatos Del mundo Ojo al dato La última vez que España Consiguió una medalla de bronce En los campeonatos del mundo Fue en 1970 1974 En el mundial de Cuba Oh wow O sea Imagínate Ya hace un par de añitos Como digo yo Y después tenemos Tenemos buenos nombres Samuel Carmona Gabriel Escobar Son chicos que van creciendo Tenemos No quiero dejarme nombres Ahí en el tintero Pero Pero sí Hay muchos que están Haciendo bien Y ¿Por qué es eso? ¿Porque ahora están poniendo Más tiempo en el boxeo? Sí Mira Ahora mismo Es lo que yo te comentaba Al principio Vosotros O al menos tú Empezaste a boxear Con 13-14 años ¿Verdad? Sí Aquí en España Como está mal visto Siempre La gente empezaba Tarde en el boxeo Con 24-25 años Hay muchos casos De boxeadores Que llegaron a debutar En profesionales Con 27-28 años Imagínate lo que te digo Es ahora Desde aquí Hace unos años Que los chavales Empiezan pues A boxear Con 16-15 años Y poco a poco Pues van pillando el nivel Técnicamente Táctico Bueno ya sabes Todo eso Sí Y no tiene la mala fama Como la que tenía antes Porque poco a poco Pues se está educando De que no es así Muchos jugadores de fútbol Como puede ser Fernando Torres Tiene un gimnasio Que tiene una rama De boxeo Tenemos Grandes influencers Como Martiño Rivas Que es un actor español Muy reconocido Que también Practica mucho boxeo Es decir Se le está dando Otra imagen Que se vea Que es un deporte sano Que es un deporte Que no es solamente De pegar De hecho aquí en Galicia Tenemos los campeonatos De formas En los campeonatos De formas Solo le pegan En los Los Le pegan No Es un circuito En el aire Le pegan al aire Saltan a la cuerda Le pegan a un saquito Y ya está Es decir Es para adaptar Al chico A que Así tenemos niños De 5 años Boxeando Porque Aquí en España No puedes meter A un niño de 5 años A pegarse de golpes Encima de un ring Te sacan a sus hijos Rápidamente Del gimnasio Sí, sí Hay que educar De otra manera De hecho Ya hay chavales Que están debutando En amateur Y ya empiezan A pillar eso Aquí en Galicia Sobre todo Y han pasado Desde que son pequeñitos En los campeonatos De formas Hasta ahora Con 18 años De hecho El otro día Me hizo mucha ilusión Porque un chico Que empezó Creo que con 10 12 años Al campeonato de formas Hizo su primera pelea Neoprofesional Wow Neoprofesional ¿Sabes qué es neoprofesional? Semi-pro Semi-pro Sí, semi-pro Semi-pro Pero ¿Y cuántos años tiene? 19 18 19 Es decir Van poquito a poco Hay que educar De otra manera Porque ya sabes Que depende del sitio Por ejemplo Allí en Canadá ¿Cómo lo tenéis? Pues en Canadá A los Como 10 11 años Pueden Boxear Normalmente Pero no hay muchos chicos Jovencitos Hay más gente Que están en teenagers Como 14 13 14 15 Empiezan a boxear Formalmente Y después No tenemos Neoprofesional Es todo Boxeo Amator Y después Boxeo profesional Pero no hay mucha gente Que practica Tanto como En los años Cuando yo estaba yo Porque Ahora se sabe Con 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 ¿Cómo se dice en español? Con Con En la cabeza Contusiones 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 Sí Ahora Como se sabe Que malos son La gente no quiere Practicarlo Porque Hay posibilidad Que la concepción Que tienes tú Es peor Que la de él Porque yo voy a Yo voy a Las Vegas Cada año Porque Cleveland Medical Clinic Un clínico Medical Están haciendo Estudios Porque Algunas Contusiones ¿Cómo? Contusiones Contusiones Algunas son peores Que otras Quieren saber eso Pues tienen Boxeadores Que tienen Más de 20 peleas Que van al clínico Cada año Y dan Como MRI Para verte La cabeza Y te dan Juegos Para jugar Y para ver Cómo Cómo funciona La cabeza Porque quieren saber Porque Este tomó tantos puños Como este Pero por este Este porque está Más malo que ese Y te sacan sangre Y que te sacan Quieren saber Cómo Cómo funciona Eso es muy bueno Porque así se pueden evitar Desgracias Sí Eso es Porque si tienes Estas Conducciones Sí A lo mejor No es bueno Para ti Porque ellos Piensan Piensan Que a una gente Tiene Las Conducciones Son más peores Que otras Es por la sangre Que tienes Por el Genome Y todo Sí ADN Están estudiándolo Pero a ti no te pasa ¿Tú alguna vez Le has dicho A algún chico De que no Que él no es para boxear Muchas veces Muchas veces ¿Y cómo se ponen Normalmente? No lo puedo Lo puedo hacer Lo puedo hacer Es cuando Los puños Vienen Ellos Cierran los ojos Y tiran la cabeza Mira Nunca vas a Poder Boxear Amor Puedes hacerlo Para practicar Mira Practica Cuanto Cuando quieres Pega la bolsa Pega los pads Pero Para hacer el boxeo No es para ti Pero no se lo dice Por mal De hecho Es que Donde yo entreno Pasa lo mismo Yo soy el primero Que dice Si no sirvo No sirvo No pasa nada Voy a entrenar Yo de hecho Me apunté al boxeo Porque estaba gordo Estaban 100 kilos 100 y algo Es lo mismo como yo Yo estaba gordo Sí Y dije Pues voy a correr De hecho Por eso digo Joder Es la misma historia Que la mía Yo empecé En el boxeo Solamente que mi camino No es de recibir golpes Ya eso es Pero es lo mismo Como El Ross Amber Fue así Angelo Dundee Fue así Es una cosa Para pensarlo También Porque tienes que Tener strategy Tienes que tener A ver la gente Que son las cosas Buenas de ellos Y sacar esas cosas Buenas Si tiene un buen jab O si tiene Una Derecha buena Se puede Salir de puños Buenos Para tirar la cabeza Para aquí Para allí Tienes que entender Todo eso Y ponerlo todo En un juego Claro Y es lo que digo yo No todos valen para hacer este deporte Al final Al final esto es un deporte Muy difícil Y la gente no lo quiere reconocer Recibir golpes No es fácil No solo es recibir golpes Es recibir golpes Pero Contestar Continuando Continuando Y después Saliendo de golpes Y pegando detrás Es una cosa Es una cosa De reaction time No sabes Las reacciones Tienen que ser Tan Calculadas Si Si Es que es un Lo que dices tú Es como el ajedrez Es que es un ajedrez Es que al final Es un deporte De mucha Mucha estrategia Y eso es porque Lennox Lewis Ha hecho tan bien Porque él siempre piensa Como eso Claro No es que a mí me ha sorprendido Yo pensaba que iba a ser una charla Que iba a ser entretenida Porque al final Es lo que digo yo Para mí eres el primer gallego Campeón del mundo Tú En tu box rec Y en tu wikipedia Donde pone que eres De Galicia Ya eso es Porque soy de allí Claro Es decir Por circunstancias de la vida Pues te has ido a otro país Y has hecho una familia allí Y lo que tú quieras Pero al final Tú eres gallego Y la verdad es que Me está encantando Me ha encantado esta charla Voy a dejarlo así por el momento Porque mira Tengo muchísimas cosas Para preguntar Pero tampoco te quiero tener aquí Cuatro horas Eso está bien Gracias Dentro de media hora Ya tengo que ir a hacer algunas cosas Por eso entonces Lo que quiero hacer Es despedir aquí el podcast Primero darte las gracias En serio por tu tiempo Llevamos meses hablando Para poder hacerlo La verdad ha sido Difícil entre unas cosas y otras Porque todos tenemos cosas que hacer Estamos en las otras Dos partes del mundo Es increíble Poder hacer esto Hoy en día Es una locura Hace 20 años No se podía hacer esto Espero Mira Espero que vengas a Galicia Y tomemos un café Ya no sé A lo mejor Este verano Vengo con mi madre Pues si vas Por favor avísame Que quiero Quiero presentarte A gente del boxeo de aquí Y no solamente eso Sino tomar algo Y todo eso La verdad Manny Muchísimas gracias Por tu tiempo Estoy muy muy contento De haber tenido esta charla Y nada chicos Ahora voy a mirar Por una cámara Que tengo ahí Pues muchas gracias Por tenerme En tu podcast Y Mucha suerte Con todo Muchas gracias Manny Chao 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 Bueno chicos Este ha sido El podcast A Manny Sobrar El campeón El primer campeón gallego De la historia Y Y nada Muchas gracias Nos vemos Para la siguiente semana Estamos en navidad Como estáis viendo el fondo Espero que os guste Este fondo del podcast Pero para los siguientes Va a ser un fondo distinto A ver si adivináis Lo que voy a poner Así que muchas gracias chicos Nos vemos para la semana Que viene Con otro podcast Y como digo yo Todos son especiales Pero el que más El de mi abuelo Os lo dejo aquí Miradlo Chao chavales